en casa, vas a disfrutar de ella, que la rompió en bandana, la popularizó bandana, pero es una de las cantantes más lindas y que mejor cantan de la República Argentina, vive en Mendoza, ¿no? Ahora, está en Mendoza, vino exclusivamente, ¿cómo decir eso? Total, si es mentira, no importa, exclusivamente vino a Los Mamones. Sí, señor. Andate aquí. Con nosotros, con nosotras, Virginia Dacuña. ¡Vamos! ¡Qué gracia, Dios mío! ¡Por favor! ¡Qué lindo estar acá! ¡Qué lindo que vengas! ¡Qué linda que estás! ¡Por favor, es mi programa favorito! ¿En serio? Toda la gente que hablo... ¿No puede ir a esta cámara para la promo? ¿Qué es tu programa que es? Es mi programa favorito. ¡Celente! Yo no miro televisión, pero miro tu programa. En serio. Y todo el mundo dice lo mismo, ¿sabes que yo no miro tele, pero lo miro a... A mí, a mí. Es por Gaby. Es impresionante. Estás más allá del sistema. ¿Qué es linda? ¿Vamos al piano? Vamos por ti. Vamos a escuchar a cantar a Virginia Dacuña. Este programa está bueno por la gente que viene. Bueno, yo te diría... ¿Tenés el micrófono acá? ¿A dónde? Tengo que hacer todo, chicos. O sea... Te dejo el micrófono. ¿Micrófono y agua? Ahora voy a control para pasar la música. Chicos, estoy jodiendo, ¿eh? Por la duda. Te van a sacar en primicia. ¡Vamos! Che, vamos a arrancar para mí, si te parece... ¿El agua esa me la puedo robar? ¿Cuál? Sí, acá hay agua. No, pará que yo también estoy para esto. Siempre. Un poquito más acá. Ahí está. Ahí está. Gracias, chico. Conectada con el círculo musical. Perfecto. Acá está la cara. El mandala. Se ve porque no tenemos una de arriba. Ah, sí tenemos. Claro que tenemos. Soy un salame. Desde que empezamos la tenemos. Vamos a arrancar. ¿Qué te parece esta palabra que aprendí hace tres días? Mashup. ¿Hacemos un mashup de bandana? ¿Quieres arrancar ya por ahí? Sí, vamos a los bifes. Y después vamos a... En realidad, mashup es la base de un tema con la melodía de otro. Nunca corrijas a un conductor. Yo también soy conductora. Tengo mi programa en Mendoza. Un conductor que corrija a un conductor. ¿Es un ladrón que roba un ladrón? Es tu programa, perdón. En el círculo de perdón, Virginia. Hagamos un mashup. Cuando quieras. ¡Muevo! No. En Maldita Noche. Bueno, recabo con Maldita Noche. Me preparo para caminar De una llena y tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo plan amor y no es sales Esta noche se pone el mar Yo no renuncio nunca Pero no vas a venir Pero no vas a venir Hoy mis versos te van a extrañar Porque este amor es así Maldita Noche no es así Maldita Noche no es así Maldita Noche no quiero esperar Quizás aprende a estar en soledad Cuando quieras Maldita Noche no es así Maldita Noche no es así Maldita Noche no es así ¡Maldita Noche no es así! Y de un amor es así Maldita Noche no es así Maldita Noche no es así Pero si hasta el día de hoy, no pude conmigo, con nada, con tu amor ni contigo, pero si hasta el día de hoy, no pude cambiar, ni crecer, ni escapar de tu olvido. ¡Mamáso! ¡Mamáso! ¿Para qué las querés a las bandanas? Si las querés a Lula y a Sonia. Pregunta. Sí, ya somos tres. ¿Cómo te cambió la vida a las bandanas? Más allá de, vamos a hablar por supuesto ahora de tu carrera. Sonista que te lleva, ¿cuántos años venís cantando? Veinte. Veinte años pasaron. ¿Viste que para nosotros pasó el tiempo? Diecisiete. O sea, bandana para mí fue ayer. ¿Te cambió la vida o no? Y sí. Yo venía, estaba estudiando comunicación social en la facultad, hacía danza y canto en el coro de la Universidad de El Salvador, y de repente fui a este casting acompañando a una amiga y de un día para el otro fui abducida. Siempre pasa lo del amigo, ¿viste? No lleves amigo casting. Un amigo no vaya. Gabi iba solo a los castes porque... Es excelente. Bueno, y ahora con... ¿Estás viviendo en Mendoza? Sí. Sí, ¿hace cuánto está? Sí, fue abducida también en la pandemia. Ya, contame eso. Llegué a visitar en ese momento, era un novio que un mes nada más llegábamos conociéndonos a la distancia. Voy a visitarlo, tengo un set en un lugar, hago una fusión que pongo música y canto en vivo. Sí. Y quise cambiar el pasaje porque siempre que veo al interior me dan ganas de estar más tiempo. Sí. Y el pasaje que yo tenía fue el último avión que salió, así que quedé varada en el mismo hotel donde estaba parando. No. Siete meses. Decime con el chabón. Y me enamoré de Mendoza y sobrevivimos. ¿A la relación? Sobrevivimos. Ay, qué bueno. Qué hermoso. Fuerte el aplauso. Pero una bendición. Que viva el amor. Cómo envidio a la gente que se enamora. Una bendición el confinamiento en el paraíso mendocino. Hermoso. Un beso a todos, Mendoza. Sí, un beso, Mendoza. Los extraño tanto. Vamos con Help de una versión baladosa, que es hermosa, que la hacía la cantante de Roxette, ¿no? Ahí la descubrí. Hace unos días descubrí esta versión. Yo no soy mega fan de los Beatles, pero esta versión es hermosa. Vamos. I'm not so self-assure, but now I find the church in my mind. I open up the door, help me if you can, I'm feeling down. But I do appreciate you being around. Help me put my feet back on the ground. Won't you please, please help me. Let's hear it. Now my love has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that you just, I know that you just, I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. But I do appreciate you being around. Help me put my feet back on the ground. Won't you please, please help me. Don't you please, please help me. Como que el mensaje ahora se entiende más, ¿no? Todo se entiende más, ¿viste? Porque el tono festivo que tenía, que tiene el tema original, nos hizo perdernos un poco el mensaje. Es hermoso. Total. Por eso esta versión lo resignifica. Me encanta, me encanta. Poné la foto esa, no digo nada, porque quiero que la vea y me diga, ¿qué es esto con Pani Hilton? Contame ya todo. Bueno, como DJ he pasado algunas temporadas en distintos países. Sí. Y en ese momento estaba en Ibiza haciendo temporada. Fui a una fiesta invitada, el 4 de julio, que era el cumpleaños de un gringo. Me acuerdo que estaba el cholo en la mesa, había una cena, estaba el cholo con su mujer, ir a una cena, después una fiesta, abajo de una cancha de tenis. Todo un delirio de esas cosas que pasan en lugares de película. Sí. Y la DJ era París y en un momento se me acercó, estaba como entonada, estaba con alguna magia encima. Estaba muy París Hilton estaba. Estaba muy París, sí. Pero divina igual, se me acercó, charlamos un rato y después ella fue la DJ del momento y nos hicimos una foto. Y acá tenemos a la DJ de la Argentina, ¿eh? Que es Virginia de Puña, porque es todo, Virginia. Diosa total. Che, vos me pasaste a quien se ha tomado todo el vino como para ser una versión blusera, ¿no? Sí, porque soy cordobesa. Me encanta. Yo nací en Córdoba. Cuando llegué pedí vino porque tenía mucho frío. Ah, eso es un reclamo, ¿no? Y no hay, entonces digo, ¿quién se ha tomado todo el vino? Chicos, un vaso de vino. ¿Qué pasó? O sea, tampoco que pidió agua de Francia. Un vasito de vino. Una... Un vasito de vino. Un vasito de vino. Un vasito de vino. Un vasito de vino.